Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Está recién empezando el campeonato y tenemos que tener la fortaleza suficiente para imponernos a situaciones como la de hoy, porque yo creo que el penal no era penal y después el cinco ya estaba amonestado, era de roja, pero el joven árbitro va a ser bueno, yo creo, pero hoy está muy verde, está muy verde. Y mandarlo a un partido tan difícil como este, yo me parece que es una falta de respeto para todo mundo.